El Alcón Capireño Soravillosamente soy de esta tierra y nacido y criado gracias a mi papá, a mi difunta madre que me dieron buenos consejos. Y hoy día a este lugar cada vez que vengo me siento orgulloso de ella, el apoyo que he tenido de mi papá y de mis hermanos. En verdad no tienen idea lo contento que me siento cuando estoy en esta tierra. Me gustaba de chiquito cantar, cuando iba para baile por allá, él se iba junto y yo me lo llevaba y miríamos otro día a escuchar a los cantadores allá, hasta que él estudió. A Dios yo le sigo orando y le ruego muy preciso, que si él me da permiso, yo voy a morir cantando. Definitivamente el sacrificio ha valido la pena. Gracias a Dios por todo. Aún recuerdo mi primera cantadera que me pagaron cinco balboas y me pidieron rebaja. Hoy día soy diputado suplente de la república, sigo mis cantaderas, haciéndolas a nivel nacional y dejando muy en alto a mi pueblo y con gran orgullo a mi tierra capireña. Chimino, 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 Chimino. Chimino, 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 Chimino. Bueno mi hermano Dimas, para que nos ayude. Adelante Dimas. Sí, señor, vamos a presentar a Maximino Chimino Rodríguez, el arcón caminaño y el rompefuego de la herrera, Eber Gildo Merejo Paricio. No es fácil, pero hay que hacerlo. Amigos, tenemos el primer bloque de esta participación con los dos trovadores que arrancan la cantadera en el Centro Recreativo Fusel. Usted, Chimino, tiene cuatro modelos y a usted le va a corresponder la oportunidad. Oye, qué privilegio. Son cuatro hermosas modelos de TVN. Ella cada una tiene un pie forzado. ¿Cuál de las cuatro modelos usted prefiere? Vamos a ver. La primera modelo que tenemos acá, por favor. Las otras tres pasan al camerino y tenemos a la modelo a nuestra derecha. Ella nos va a revelar el pie forzado. Son dos estrofas en controversias de altura. Mucha atención, controversia de altura. Por favor, nos revela el pie forzado. Veamos cuál es el pie forzado. Tienes la mente vacía. Repito. Tienes la mente vacía. Una tercera vez. Tienes la mente vacía. En el torrente de gallino. Picao, picao, picao de Panamá. Picao, picao, picao de Panamá. Picao, picao, picao de Panamá. Para amanecer cantando. Quiero mostrarle a la gente, quiero mostrarle a la gente En el arte de cantar, así para improvisar Ya que hay un cholo valiente A cualquiera le hago frente, pues tengo sabiduría Por eso día tras día, en el verso soy complejo Hoy me demuestro, merejo, viene la mente vacía Oiga Llegó la primera gala del reto de trovadores Soy uno de los mejores, a mí ninguno me iguala Mantengo la buena escala, con el verso y la poesía Y Chimino te diría, eres tremendo señor Pero como trovador, tienes la mente vacía Arrumpa el juego de herrera, arrumpa el juego de herrera Sé que tú tienes diseño, ante el halcón capireño Vas a revivir madera Yo tengo mente ligera, me sobra cierta energía Por eso con valentía, soy humilde campesino Y al frente de Chimino, tienes la mente vacía Yo amo la mejorana del reto profesional Chimino pues cada cual, a mí ninguno me gana Soy una persona sana, con Dios y Santa María Vengo de la serranía, soy un hombre campesino Pero noto que Chimino, tienes la mente vacía Así se canta en Panamá, señores Es muy importante recordarles a todos ustedes Que también estamos evaluando diversos parámetros Entre ellos el acoplamiento al torrente La vocalización, la saloma El dominio del escenario, en fin Escuchemos ahora la evaluación del señor Miguelito Cano Ajo Miguelito, talla por agua Aguanta Miguelito, ahora sí, Miguelito, adelante Gracias, gracias Emeregildo y Maximino, los felicito Este año el reto de trovadores tiene excelentes cantadores de mejorana Tremenda saloma, con fuerza La ejecución muy bonita La improvisación muy buena Maximino Emeregildo, una saloma con fuerza Tiene fuerza en la saloma, Emeregildo Buena adicción Y buena improvisación Felicidades a los dos Bueno, muchas gracias Despidamos a los trovadores Entonces, escuchemos ahora O veamos Más bien, porque este año vamos a hacer Una dinámica Ahora, los trovadores van a sacar Una fotografía Para ver quién fue En consideración de ellos El que lo hizo mejor O su favorito Entonces, señor Reinaldo, adelante ¿Cuál es su favorito de esta noche? Ahí está, enseñé la foto Exacto Y ahora, señor Sholo Bueno, así, perfecto Ya los dos enseñaron Sus favoritos Entonces, yo quiero recordarle También que aquí en el reto de trovadores Estamos con la onda del Twitter Síganos a través de ArrobaTrovadoresTVN De igual manera, usted puede acceder A nuestro Facebook Reto de trovadores Y a nuestra web www.tvn-2.com Slash trovadores Allí te puedes enterar De todo lo que sucede Gracias